yo me lo bendiga mi gente yo sé que tengo mi área personal pero no voy a estar aquí mientras tanto en septiembre 30 pueden estar en mi personal facebook aunque pues me bloquearon por un tiempo por una cosa que sucedió ahí que no sé quién fue que reportó para mí no me importa eso lo importante que yo tengo vida eso es lo mejor que yo me dio pues vamos a empezar a hacer este vamos a abrigar a hacer la lasaña sólo vamos a hacer lasaña hoy y arroz blanco y vamos aquí hola que es la hora y tenemos carne molida también so vamos aquí ahora este vamos a buscar un cuchillo aquí un momento pues tenemos que bregar con todo un poco aunque yo no grabo todo en live mientras tanto pero lo voy a hacer ahora mismo porque esto es un proceso demasiado larga son vamos a bregar aquí y a cortar lo que tengo que obligar hola carmen nos vamos a cortar aquí hola dios bendiga puede compartir si desean compartir eso no es obligatorio pero si desean a compartir pueden compartir cuando quieras que ahora mismo estamos bregar con los pimientos morrones verdes recuerden que esto es un procedimiento aunque es fácil pero el procedimiento es bien largo pero me gusta no tengo que agregar con la cocina yo no tengo un problema y si no le dan ustedes saben que estoy aquí la persona que saben cocinar pero no es obligado hay otra gente que no saben cocinar que tengo una amistad de ahí que nunca ha bregado con comida pero estoy haciendo mientras tanto para que ellos prendan también lo estamos cortando ahora este los pimientos verdes ok cortan también vamos cortan también cebolla aunque yo saque la cebolla la que la roja pero voy a cortar yo creo que de la blanca a ver si lo saco ahora mismo tengo los pimientos verdes tengo los recaos de casa que he sembrado de casa lo vamos a cortar eso también también cebolla vamos a sacar también ajo con sofrito vamos a ver con la cebolla completa yo voy a poner esto al lado aparte porque vamos a utilizar a sacar el papelito de la cebolla abrigar esto aparte la música se oye bien no estaba bastante no se oye muy duro porque no creo que no no me oigan está la música bien o se escucha algo yo voy a tirar tu momento para acá no es bueno déjame buscar un bolso porque no voy a seguir tirando por tu al lado pueden escribirme no tengan miedo porque la otra página la gente me escriben y aquí no me escriben porque no tengo la gente que es la que es y no sé quiénes son que están ahí hay una persona que siempre me escribe todo el tiempo pero no no sé quién es que están ahora estoy bregando y cortando la cebolla blanca esta no me gusta la última parte esto tampoco no me gusta es muy duro esto que está aquí que estoy cortando lo que estoy bregando esta cebollita es porque esto lo voy a utilizar para la carne molida y no bueno recuerda que uno tiene que hacer todo el proceso pues lo iba a hacer ya todo ready pero hay muchas personas no saben cómo hacer este muchas personas no saben hacer lasañas mucha gente lo hace en muchos tilos diferentes hay unos que le echan todo tipo de queso yo no soy una persona que como queso yo como es queso blanco nada más eso son los únicos que voy a utilizar hay otro tipo de queso que le pueden echar ya estoy llorando y como me pica los ojos está bien fuerte esta cebolla vamos a ver qué le pasó la música no sé qué le pasó vamos a ver la mano estoy abrigando con el celular vamos a abrigar vamos a buscar la olla porque tengo que abrigar con la carne yo espero que todo esto quepa vamos a sacar el sofrito el sofrito está con siempre está muy congelado lo que no ha entrado aquí que la primera vez para ustedes vamos a abrigar con un poco de aceite vamos a abrigar con un poco de aceite vamos a buscar esto porque ya como está cortadita parece un cubito de hielo porque el sofrito está congelado vamos a abrigar un cantito pequeño vamos a utilizar salsa también y vamos a echar todos los ingredientes también ahí sabes que es y todavía le falta para cortar esto ahí solo voy a cortar ya que está subiendo vamos a ver que vaya terminando esto vamos a abrigar ahora con el ajo aunque yo tengo pedazos de ajo también si no hay de este ajo tengo otro ajo fresco también tengo ajo fresco y tengo para para añadir el agua aquí dentro voy a bajarle un momento y voy a agregar la cebolla y voy a agregar el pimiento moro lebelle y el regal preco de casa Vamos a bajar esto un poco Para ver si lo pueden ver un poco mejor Voy a bajar Me avisan si pueden ver todo Porque no sé si pueden ver o no No estoy bien seguro La gente lo está escribiendo No sé si están viendo o no están viendo Vamos a sacarle aquí Voy a exportar esto un poquito Porque a veces cuando estoy metiéndolo ahí adentro en el blend No lo permite este Granarlo bien Aunque yo tengo el pilón Pero hola Kaila, hola mi vida Yo sé que esto siempre está ahí mi vida Ahora voy a echarlo A veces tú ves los trozos aquí Tienes que sacarlo y pesarlo otra vez de nuevo Y vamos a seguir agregando Y aplastando Ya en la parte de abajo Tienes lo que se sacó Del sofrito Del ajo, perdona No me acercaré tu momento Porque no sé si me voy a ir siguiendo cayendo ahí Voy a meterla ahí adentro otra vez Y a seguir Achurrándola Y vengo y agrego otra vez de nuevo El ajo Y sigo ahí Estos objetos No los voy a meter ahí adentro Ya aquí yo le he hecho un beso Ya Voy a ahora Sacar esto Porque no los voy a utilizar más Ahora vamos a dejarlo que se vaya sufriendo Voy a meter ahora una cucharita Para medir eso un poco Unca la cucharita Para que se vaya este Cogiendo el sabor Y además se va a seguir añadiendo la cosita también Sobre todo no lo último Lo que quiera También echarle las sales y todo Voy a ver el corazón Estoy viendo que están escribiendo ahora Ay igual corazón Si vamos a hacer Vamos a hacer lasaña hoy Eso es lo que a la gente le encanta Porque aquí me he comprado En Alabama Me he comprado Comida aquí Y pues esta vez Voy a hacerlo para la casa Va a ser bastante Para las dos personas En Alabama Somos hombres A laborar Con eso mismo Estaba haciendo compra hoy Ustedes pueden ver todo bien Yo no quiero que la gente digan Que no me pueden ver Esto no lo voy a utilizar Pues ya yo usé cebolla Hoy estaba de shopping Voy a sacar Sacar un par de aceitunas A mi me fascinan las aceitunas Que pareja no me gusta Pero lo voy a echar todavía Si hay no mi vida Yo lo sé Pero Me gusta Lo quería hacer A manito Aunque yo no tengo el bole Porque yo sé cuál es esa Tengo la original La normal Pero que tengo que estar Añadiéndole El aceite Un poquito de esto Un poquito de otro Y pues Pero gracias Si es más fácil Yo no sé Mi amor Claro Esto huele súper rico Tiene Tiene Mucho color A ver Puteper Eso es mi vida Estoy haciendo Este Hacernos lasaña Mira me avisan Si se ve Bien Porque Cada vez lo estoy bajando más Y no estoy seguro Si lo están viendo Lo estoy moviendo La cámara Ok Huele súper Súper rico Me encanta El olor Tiene un olor Brutal Si Yo le eché ajo Exacto Y ya yo le eché ajo De esa Y se va Recuerda que también Tenemos que echarle más cositas También Tengo también Ajo en polvo Yo espero Que esta olla Quepa Con la carne Que voy a utilizar Para la lasaña Estoy cortando hasta la mitad Porque bueno Yo espero Que esto haga mucho Porque yo hago esto A veces Tu ves esto a la mitad Y se pone bien pequeño Pero como yo tengo Otro ahí guardado Ya me voy a ver si lo puedo sacar Y lo añadir de la otra Pero tengo que descongelarla A mi no me gusta descongelarlo mucho Porque fue que Me inventé Esto a la hora Y dije Ah pero lo voy a utilizar Entonces voy a sacar Más carne Más carne Más carne De acá Para utilizar Y dañarla Me voy a calentar Esa Si Corazón Y lo rico Que sabe Cuando yo lo hago Y todavía falta Para agregar Lo que tengo que agregar Eso es lo que falta No lo voy a utilizar Así Para que vea Que todo es a mano Por poco Que me cae Pero yo creo Que voy a utilizar Yo creo Que tengo que utilizar Otra olla Más profunda Yo espero que no Yo espero Que quepa todo ahí Vamos a echarle Yo creo que voy a utilizar Otra olla Obligado Porque Se me va a deportar Pensaba que iba a caber todo Pero Vamos a dejarlo Que se vaya bajando Un poco Porque No quiero que se me vaya A resumir Este Me lo tengo Guajito también Pues para saludos Berry Jane Aquí haciendo Aquí yo no hago El live Pero como yo lo puse Publicado Como yo lo puse Publicado Después que Este Septiembre 30 Se vaya El bloqueo Temporal Por un video Que yo poste Sin querer Queriendo Para mi Yo lo escribio La mala forma Y lo vieron Tan burgal Pues Me bloquearon En esa área Pero yo no tengo Preocupación Lo más importante Es que yo estoy vivo Porque yo no soy Yo lo vivo El facebook Porque pues Porque no estoy trabajando Ahora mismo Estoy en casa Estoy todavía Luchando Por lo mío Estoy aquí Día tras día Viviendo Día tras día Pero aquí Estamos bregando Con la lasaña Yo espero Que esto no se me vaya A desborder Yo creo que voy a utilizar Otra olla Voy a buscar Otra olla Un poquito más grande Se me parece En aquí un momento Yo espero Que no me vaya A quemar Lo voy a poner Uno más grande Porque recuerda Que voy a utilizar Otra carne La misma carne Pero Echa lema Lo voy a mover Esto un momento Y lo voy a mover ¿Ok? Yo quiero que no se me vaya Quemando Lo voy a mover Esto un momento Aquí al ladito Y lo voy a poner Y lo voy a poner En esta olla Más grandecita Porque Es demasiado Demasiado carne Y después Tengo que agregar Más cosas Ahora tengo que fregar Otra vez De nuevo Aunque a mi No me molesta A ver Que escribieron Ay si Yo lo he hecho Si corazón Esta bajita Mi vida Si la gente Son envidiosas Pero a mi No me importa Eso Lo más importante Yo Que yo estoy bien Yo estoy vivo Eso solo doy Y esto Lo que más A la gente Le gusta Agradecerle Al señor Porque eso Lo más Lo más primordial La carne Tengo que dejarlos Bajitos ¿Por qué? Porque tiene que Cocinarse bien Y todavía Tengo más carne Para añadirle Para las hañas Tengo que buscar Otra olla También Porque tengo que Buscar este Para la De esto dura La casquita Ese Como le dicen Vamos a echarle Parsley Ay me gusta abrirle Esto Porque no me gusta Estarle Jugando con esto Vamos a echarle Parsley Le vamos a echar Orégano Corazón Está trabajando Sale como A las 10 De la noche Pero yo estaba Pensando Pensando yo Como a las 6 Bendito Yo creo No sé Ni qué hacer Si enviarle comida Para que él coma Aunque yo creo Yo creo que él se Llevó comida Yo espero que Él mejor Venga Bueno Tengo que buscarlo Voy a agregar Ajo Ajo en polvo Ya yo le he hecho Orégano Lo voy a echar Ahora Sazón Sazón Black pepper Ah si Voy a comer Bueno Y el día 26 Que cumpleaños El cumpleaños Este Y creo que Lo vamos a A comer aquí Vamos a hacer Este Camarones Y Mofongo Si Dios quiere Vamos a mover esto Ya me voy a Estanudar Porque Black pepper Me da gana Estanudar Me fui Me fui lejos Por si acá Porque no voy a Estanudar Le encima De la comida Ok Ya esto Está calentando Vamos a echarle Más carne Esto es la parte Más mala Porque Ya se está Cocinando Uno Y después Tengo que Bregar con el otro Permíteme Que se me va a mover Ok Espero que no se me vaya A mover La Esto es Completa Ahí está Ahí está Ahí está Que malo es eso Cuando uno Va a estar Anudando Cuando está Agregando También me gusta Hacerlo así Pero Tengo que hacerlo Yo creo que Este es mucha carne Para lasaña No lo voy a echar Más Porque yo Busque esto Es mucho Aunque Me gusta mucho La carne Y si no Recuerda que Esta carne Te puedes Seguir Utilizando Por cualquier cosa Se parece Pataco Esta bien Mi amor El cumple El 26 Si Gracias El va a cumplir El 26 Son 95 Años De edad Votenlo Broma Déjame dejar Esto Se vaya Cocinando Bien No se Ni en general Yo guardo Esta carne Porque no Lo voy a utilizar Yo lo veo Que es demasiado La mejor es La música De nuevo No se Lo que está pasando La música Se va Como Solito Vamos A seguir Echando Aquí Yo lo veo Un poquito Hincho Y como Esto es Mucha carne Vamos A utilizar Otra cosita Más Que tenga Que un color Lo voy a echar Con Safran Aunque hay Un de estos Que utilizan Para que La carne Tenga color Que a mi Se me olvidó Que mi mamá Lo usa Y es un Polvito Ahí Que es como Chinita También Yo no soy Una persona De echar Mucho color Pero Lo vi Como muy raro Se veía Muy este Hincha So le echo Un poco Más Todavía No lo voy A probar Porque me da Cosas Probándolo Así Lo voy a dejar Que se vaya Cocinando Un poco Ya que la carne Se ve tan rico La forma Como lo veo Dejalo Que se vaya Blandando Poco a poco Porque hay una Parte que está Un poquito Congelada La otra La otra Era fresca Porque lo compré Hoy Si Esto lo puede Ser para Empanadilla Porque ya Yo compré El flour Para hacer Empanadilla Estoy pensando Ser empanadilla También hecho A mano Yo espero Yo espero Nada A ver Yo espero Que haya Para mucho Y esto Se puede Guardar En el freezer Y lo puede Seguir Utilizando Mucha gente Dicen Ay Porque tanta Carne Mira Arroz Empanadilla Se puede Ser En taco En comer Con hot dog Puede Serlo Este También Para Hacer El relleno De papa Hay Para Muchas Formas Hay Muchas Formas Que se Puede Hacer Esto Ahora Lo tengo En Medium High Yo Tengo Eso Ahí Voy A Verificar Ahora Con Esto Tengo Que Verificar Cuanto Porque El Molde Es Grande Y El Molde Es Grande Lo Compré Ahora Mismo So Tengo Que Ver Cuanto Cabe Porque La Otra Vez Utilice Mucho De Eso Y Lo Que Me Hizo Fue Que Perdí Mucho Y Tenía Que Botar Los Restos Tengo Que Más O Menos A Saber Cuanto Porque Lo Voy A Hacer Solamente Bueno Esto Va A Cabe Yo Creo Que Esto Va Esto Se Va A Usar Para Tungu Bueno No Se Abre Aquí Que Son Dos Layers Una Dos Ah No Esto Se Va Todo Se Va Completito Y El Problema Que Esta Es Más Grande Bueno Lo Vamos A Bregalar Con Toda Porque No Va Exacto Nosotros Comimos Ayer Taco Pero Si Lo Deja Sigue Comiendo Taco Porque Le Pasina El Taco Y Como Le Gusta Mucho El Queso Yo Espero Que 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 Eso Haga Aunque Yo No Compre El Otro Queso Si No Tengo Que Solo Aparte Un Lavo Amarillo Pero Como A No Me Gusta Me Da Asco Yo Que Este Compro Aluminio Mi En Mi Vida Compro Y Yo Comprando Otro Aunque Es Muy Demasi Larga Bueno Vamos A A Bregala Ahora Para La Pasta Yo Espero Que Este Funcione Lo Utilizar Con Agua Ustedes Ustedes Las mujeres Las que saben cocinar En realidad Como dicen Ustedes le echan Esto En el agua Ustedes le echan Sal a eso Yo No estoy Diciendo Que Nadie No Sabe Cocinar Es Una Falta De Respeto Lo Que Yo Refiero Lo Que Yo Refiero Es Que Hay Uno Que Sabe Cocinar De Verdad De Verdad Que Son De Chef Chef Que Trabajaba En Restaurantes Y Eso Ay Claro Mami Yo No Si Mami Entrao Ya Que Esto Está Voy A Probar Un Poquitito Al Lado Porque No Soy Una Persona De 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 Con La Carne Si Me Da Un Poquito De No Poco Como Raro Y Vaya A Probar Lo Que No Es Salga Una Que Crua No Me Da Cosita Sabe Bien Pues Lo Voy A Echar Un Poquito De Yo Creo Lo Voy A Echar Un Poco De Sal Lo Voy A Echar Un Poco De Bueno Lo Voy A Echar A Lobo Que Eso Yo No Lo Echado Pero Tampoco Se Me Vaya A Pasar Y Se Me Ponga Muy Sal Tampoco Porque Entonces Si Aunque Eso Se Puede Arreglar Si En Que Corazón En La Pasta Esto Que Le Echan Sal Ahí Mismo Lo Voy A Echarle Más Para Atrás Porque No Se Va Poder Tengo Lo Echar Para Atrás Porque No Se Ve Usted No Pueden Ver Todo Y Tampoco Me Pueden Ver A Mismo Echar Esto Para Atrás Me Dice Si Ven Todo Porque Tengo Que Fregar También No Quiero Que Se Vea Tan Manny Vamos Bregar Aquí Un Momento Hay Que Está Subiendo Me Voy A Bajar Un Poquito Más Porque No Se Me Haciendo Muy Rápido Tampoco Suelto Para Hacer La Las A Falta Como Un Color El Pimentito Ese Rojo El De Pimento Morrón Usted De Echan Sal A Esto Le 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 Echan Sal Pueden Compartir Si Desean También Es Obligado Compartirlo Pero Si Desean No Hay Problemos Porque Estoy Aquí Para Ustedes Así Es Que Uno Tiene Que Ser Piqui Porque La Carne Yo Soy Bien Dentro De Bregar Con La Carne Tengo Que Utilizar Hasta Guantes Pero Como Estaba De Congelado Pues Eso Nomás Lo Saque Hasta Si Ya Me Vieron Que Lo Saque Hasta Con La Mano Una Cuchara Y Para Sazonar Y Eso Utilizo Guantes Imagínate Que Hinchando Comer Porque A No Me Gusta El Que Eso Amarillo Y Sacando Un Momento La Cosa Porque No Quiero Que Se Vea El Reguero Estoy Sacando Las Cosas De La De Algo Lo Voy Echar Un Poco Para Otras Porque Lo Tengo Muy Cerca Ahí Para Que Se Ve Un Poco Mejor Que Que Vea Que Estoy Llegando Con Algo Esto Yo No Para Esto Por Eso No Necesito Y Este Para La Carne Por Si Acá Voy A Probar De Nuevo Esta Es Una Cosa Bien Fácil Que Solamente La Carne Esto La Salsa Y El Espíritu Santo Se Lo Echa Ahí Fregando La Que Utilice Ahorita La Carne Solo Estoy Fregando De Nuevo Porque La Olla Que No Era Yo Sabía Que Iba A Ser Más Grande Porque Dije Que Demasiado Obrer Con Eso No Tengo Que Prenda La Parte De Abajo Déjame Despagar Eso A Sacar Esto Yo No Se Que La Gente Le Echan Pega A Los Estados Unidos Eso No Se Le Echa Pega Lo Voy A Echar Una Pizca De Sal Al A Esto Pero Que No Se Me Vayan Y Se Me Ponga Sal Y Que Van Se Cocinarse Porque Esto Tiene Que Meterse Para Allá Adentro Lo Voy A Bajar Mucho Más Lo Tengo Ahora El Low Lo Tengo El Low La Carne Porque Esto Se Cocina Rápido Pero No Quiero Que Estar V Se Vaya Quedar Crudo Tampoco Aunque Esto No Me Pasa Esto Un Poco A Ver Si Le Puedo A Poner Los Ingredientes Que Tiene Aunque Queda Un Aburrido Ahora Vamos A Bregar Palo Del Arroz Todavía Le Falta Para Que Vea Cuando Tiene Si Mucho Se Cree Que Que No Se Echo Lo Que Me Supo Raro Porque Tiene Mucho Lo Que Probe Fue Mas El El Aceite Derechando Un Poco Más De Ajo Se Igual Como Yo No Le Eche Sal Por Eso No Tiene El Toto Y Mucha Carne Le Eche Sofrito Cebolla Pimiento Verde Aceituna Recao Hay De Todo Un Poco O Ustedes Pueden Escuchar La Música Por El Fondo Que No Sea Tan Duro Eso Todavía Le falta Es que Yo le tengo miedo De echarle Demasiado Pero Le falta Mucha Mucha Lo Hacen Hasta Ciego Ya Saben Con Que Echarle Ya O O De O 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 ahora si mamita dale chiquitita perdona es que me estaba escribiendo eso yo imagino que se va a hacer a las cuatro y media no se me vaya no me no se me retiren parece que mi pareja no viene hoy a las 10 ahora me sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo y no me deja hacerlo en vivo perdona aquí parece que quiere yo lo recoja a las 4 y 25 nene ahora tengo que hablar en la cámara de seguridad mira estoy haciendo el live niño parece que vio que estaba haciendo las hañas y rápido de lo que hizo fue que me está escribiendo y hola de vida hola cómo está estaba llamando un estaban hablando una persona de los fraudes que un guardia guardia este buscando que quiere que yo le dé dinero mira que me dé dinero a mí y yo le dé que de dinero y yo ahora me muevo a bregar aquí con la carne vamos ahora a bregar como será ahora arroz no me está listo para atrás que no se me vaya a este que mal el cable de cargador y de pasado está como lo voy me consigue lo que tengo que conseguir si no lo consigo me sabe se puede lavar el arroz o no se puede lavar el arroz pero no lo voy a lavar cuando si es para vender pero lavo anyway, usted me ha visto haciendo live que los de ellos lavo lo que me ha visto en Facebook estoy haciendo aquí el arroz y ahí estoy breado con la carne y la pasta echándole agua al arroz le ando aquí y ahora moliendo el arroz no se me quede encallado no se me quede encallado le voy a echarle un poquito más de agua y ya es todo lo tengo un in high para que se vaya secando el arroz y después esto deja que baje un poco un poco más se vaya a avanzar a bajar esto que esto es la parte que queda porque esto no se puede cocinar mucho tampoco porque se le pone bien blandito y es una chavienda pero como esa no es la de que dice aunque está baked yo imagino que tiene que dejarlo a cocinarse un poco más y es más complicada porque no podía conseguir la que ya estaba este ya este un poquito medio blandito yo creo que cocinarlo un poco como si fuera una espagueti está la salsa el queso este es el único queso yo puedo comer cuando yo me lo como con salsa si me lo como así pelado queso blanco amarillo no como yo no como queso amarillo pero queso amarillo no lo soporto eso no lo me paro yo soy bien bien pique a la carne voy a chequear a ver si necesita un poco más de sabor no creo que eso me vaya a quedar muy soso tampoco aunque nunca me queda la comida sosa ni tampoco que quede muy muy salado tampoco porque después nadie le puede meter meterle mano un poquito más de sal aunque yo no le echo de sal ahorita y después ya que yo termine con este proceso ya bregar con el molde bregar con el molde y el molde no es nada complicado porque lo único es para lo del molde es para para que se deshita el queso ahora si está perfecto ya esto está hirviendo voy a ponerle una tapita para que no brinque el agua aquí el queso va a bregar con este moldecito el molde está bastante grande el queso lo voy a ir abriendo por si acá y este a ver que pasa con como voy a regalarla aquí a ver como queda porque tampoco puede quedar muy duro ve que todavía no todavía está duro porque no es la la que está hecha ya vamos a bregar hay un momento esperala hay un momentito hola Francia Francia está Magali ahí está my friend ahí que llegó el perrito ay bendito que la turma yo tú me hablaste y no te contesté mi vida perdón el perrito está afuera el chiquitito estoy dándole saludos a cada uno que están ahí porque no le pedí a dar saludos porque como estoy bregando con comida no me gusta bregar con comida y bregando a la misma vez y ustedes le están compartiendo ¿verdad? si están si están compartiendo pues gracias aunque este esto lo voy a sacar cuando haga en vivo porque yo no sé si voy a entrar a mi oficial porque me tienen bloqueado yo espero que llegue a la otra página original después eliminar este video añadirlo a la otra bajarlo otra vez pero no en youtube también gracias mi vida por compartirlo mi amor usted es la mejor déjame bajarle esto un momento subir un poco porque lo tengo muy alta yo no tengo problema de limpiar porque siempre estoy limpiando siempre sube algo agua aceite cuantas centella de cosas y sigo limpiando por el lado porque no me gusta dejar nada sucio alguien me escribió gracias este contrera la que están compartiendo ah vieja que está cocinando hoy mi corazón que cocina hoy para tus hijos maridos sola que le está cocinando ahí mira está botando burbujas por la sal yo quiero verlo un día a ustedes cocinando yo para uno entretenerse a verlo y es bueno uno se detiene viendo cosas pero hacer lasañas me encanta hacer lasañas todo el tiempo pero la lasaña hace un engordar que malo es eso ay que rico ah y además de esto que voy a hacer también voy a hacer arroz blanco la lasaña y una ensaladita bien hecha le voy a tirar una foto bien hermosa hay una foto que yo tiré hace como uff muchos años atrás bueno hace dos años atrás que lo hice bien bonito pero no sé si lo voy a hacer así ahora que lo hice con con un poco así pequeña a ver si lo consigo puse el arroz aquí lo tiré lo cogí lo puse en el plato lo viré quedó como esta forma de esta formita después le puse la lasaña al lado con unas hojitas así se vio bien hermoso si consigo esa foto lo voy a postear aunque bueno no es la misma pero es la misma mía porque supio a ver como queda esto tengo que avanzar son las 3 y 20 y mi pareja ya va a salir porque parece que vio que voy a hacer lasaña y ahora quiere que yo lo busque por eso yo lo hice temprano por eso él me vio que iba a cocinar esto todavía no está voy a chiquear al gobel aunque yo lo voy yo puedo partir un cantito porque a veces cuando va a ser alas en mi sobresale tiene que cortar al ladito voy a intentar aquí a ver un momento que no se me vaya porque imagínate que uno lo haga voy a probarlo porque de veras que no esto yo no lo confío mucho yo nunca he comprado esta todavía falta después imagínate yo sacando esta porque es como de otra marca nunca lo he comprado es de esta porque no hay ve que no he hecho que supuestamente dice ve que está este que ya está cocinado esto tiene que uno tiene que estar haciéndolo y dice supuestamente como siempre a veces tú no le puedes hacer el caso aquí 12 minutos y ya eso es hasta que se ponga suavecito ahí dice también de la sal pero que todavía eso no está muy blandito todavía vamos a esperar un poco hola bebé aponte hola ortero los que están entrando y saliendo marí bungee aquí yo estoy viendo que hay mucha gente más que la original que yo utilizo ya estoy viendo el arroz ya mismo voy a bajar esto en número número a bajarlo 4 a 4 miriam pues número 4 ya que la carne ya está hecho esto lo tengo súper bajito lo tengo en el 2 y esto lo tengo en el 8 para que se apure hacer esto porque tengo que hacer esto rápido ya las 4 y 25 va a salir este y tengo que arrancar tengo que prender también el horno que malo es eso cuando uno ve con la cámara de seguridad que tengo en la pared y arriba y dice ay yo quiero eso parece que vio que había algo bueno y dijo ah pues yo me voy a ir temprano y era para que saliera hoy a las 10 parece que le dio hambre vio la camarita y dijo voy a comer vamos a bregar aquí vamos a chequear aquí un momento voy a bregar ahora con el arroz voy a menir voy a menir el arrocito esta es la sal parece que la sal lo está subiendo no puedo lo que esta hoy como very hyper yo la se yo que esto es agua pero está bajando yo lo limpio que no importa diferente si se coge un poco mal el arroz yo pensaba que ya se podía mover todo lo que falta ahora si se puede mover menir voy a menir el arroz voy a menir el arroz genial la rosita la rosita rosita y ahora voy a poner la tapa y lo tengo el número cuatro gracias ya estoy haciendo la pasta voy a verificar a ver de nuevo voy a ver de nuevo si está la pasta porque la pasta tampoco puede quedar muy blandito porque esa es la parte de la más mala esto que están aquí a ver si tú veas la pasta a la pasta tampoco puede quedar aunque se ponga bien blandito y se emborona alto cuando olvides sacar la se rompe bien rápido esa es la parte que es lo que me enoja también pero que va si esto va para el estómago anyway pero no me gusta que se vaya a partir tan poco rápido y recuerda que también cuando tú lo pones cuando uno lo pone a veces lo pone a la parte de abajo y venga se pone tostado se puestan los laditos y que la crunch eso se ve mal cortar un cantito aquí esto está bailable hoy voy a buscar otra cosa porque no voy a estar jugando con eso acá algún tener error tengo que estar pendiente porque a veces tengo que estar pendiente yo creo yo creo yo creo que se puede sacar ya imagínate hasta se partió uno ahí vamos a ver se rompen pero lo que yo quiero es que esté un poco más blandito y no se me quede duro porque a veces tú lo ves así y engaña de ninguna forma carajón ok yo creo que se puede sacar ya porque sabe está viendo una área que se está rajando solo y se prendió voy a sacar uno si yo creo que si esto ya lo voy a terminar y lo voy a ocurrir con el curridor con el curridor ahí está algo así voy a buscar algo más con que utilizar aquí que no me vaya este vasito voy para el microondas rapidito no me voy a el espíritu aquí el corridor donde esto está aquí está aunque espérate yo tengo algo para eso que esto quiere especial que eso iba para el auto un poco a ver dónde está aquí está que volvió a ver si es de ahí no eso no era de ahí o si yo creo que es de aquí es de aquí porque no tengo que entrar aquí ahí está voy a sacar esto de un momento y sacarlo que bueno está en el esto yo no necesito esto te a ver la madre no quiere salir y qué rico recuerda como éste para la casa donde estoy haciendo la forma porque recuerda que solamente nosotros yo no voy a vender yo voy por aquí y abre al centro que espero que esto se pueda ver se ve como raro pero esto lo dejo para último porque ésta se ve como media turuleco esto tiene que utilizar lo que caiga de la parte de encima recuerda piensa que estoy bregando y ahora vamos a utilizar la del lado al ladito al ladito ahí está y dame a prender la parte de abajo que yo puedo tener esto prendido también en los 350 y dame sacar las cosas que estoy adentro si no se me vaya a derretir espero que no haya más nada ahí ok vamos a seguir bregando aquí voy a buscar más voy a buscar otro vasito bueno bueno él tiene que esperar porque yo estoy enseñando la comida y lo dijo último le dije te busco o no te busco vente temprano perdona 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 ahí de nuevo y le dije va a venir temprano si usted no perdona que hasta las 10 de la noche bien ahora como estoy haciendo comida sabe que estoy haciendo comida ahora ahora que lo intentamos voy a buscarlo voy a buscarlo voy a buscarlo esto va a dar no tengo que esto no sobra se ve mucho aquí y cuando lo hago acá es poquito porque recuerda que esta hoy hoy es muy muy grande este esto muy grande yo pensaba que no iba a sobrar nada de mi madre esto no esto va a quedar ciego pero ¡sí voy a usar un poco un poco cosmo y un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos para ver esta cosa esa! ¡Está ahí prendido! ¡Aquí vamos con lo siguiente! ¡Aquí vamos con la otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahí prendido el texto! ahora vamos para el siguiente no te me quedes pegado con una acción no te me quedé pegado y el estómago esto va para el estómago y y y y y y y y y condenación esta es la parte de la más mala cuando viene y se están como secando un poco qué rico me está dando hambre recuerda que esto no tiene que dar perfecto porque la hazaña va para el estómago hay gente que le gusta hacer esto muy perfecto no soy una persona de profesión pero sí me encanta cocinar recuerda que todo adentro el estómago y 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 ya me está dando hambre pero no voy a comer hasta que no que llegue porque tengo que ir yo arrancar y correr a buscarlo porque yo tenía el carro pues yo cobre hoy y pues ahora tengo que arrancar la milla y 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 viste que la carne se terminó, eso significaba que yo tenía que echarle más carne pero como para nosotros nada más no tenemos problemas, pero sobró en la masa, pero ¿qué? lo rico es esto, mira yo que iba a echar yo y mi madre, por poco lo tumbo, yo iba a echar el queso yo he hecho uno de papa, de papa como este, majada, es algo así pero tiro la sal con peperón y queso y sabe, camarón pero esta es lasaña, le eché como mantequilla para que no se vaya este, lo que estaba echando ahorita en el vasito, era este, mantequilla el problema es que no le puedo echar el queso amarillo, cuando el venga y el quiera echarle el queso amarillo, pues se lo voy a echarle en el queso amarillo, encima o al lado o donde sea y esto sabe bien, le puede echar salchicha o cualquier, ay esto, la lasaña no tiene que ser este, con con el queso y salchicha de la mano, lo puede echar cuantas cosas tú quieras echarle que eso no es este, ay que tiene que echarle esto, a los italianos le echan hasta salchicha, peperoni, que cuantas cosas le puede echarle encima eso no, eso no, eso no importa, le echan este, cuantas cosas, queso parmesano o algo si que le echan ahí encima ya que esto está, ya eso está ya no tengo que echarle más con más nada a estas cositas, ya esto está ya hecho esto, sobre todo el horno, mira como quedó, dame a ver, espérate, voy un momentito aquí, espérate un momento ahí está una foto, una foto, una foto aquí va, bueno van pan, esto va para el horno y bueno, ya que los restos a pasta no se van a utilizar, entonces no voy a echar a la gallina porque no puedo hacer más nada y se está haciendo el arroz, que el arroz lo tengo aquí ahí está el arroz y voy a regresar y Dios me lo bendiga por verme y estar un ratito conmigo Dios me lo bendiga, chao